En junio cuando termine el contrato del argentino lo más probable es que ya tenga listo su nuevo destino y es que apenas anunció su salida del Manchester City, ya hay tres equipos de los grandes detrás de su fichaje a pesar de tener ya 32 años sigue siendo un jugador de primer nivel que aún tiene muchas posibilidades de seguir en la cancha unos años más la pelea por el futbolista se dará entre Barcelona, Paris Saint Germain y Juventus y cada equipo tiene sus razones para hacerse con los servicios del jugador Desde que Joan Laporta asumió al Barcelona es su deseo tener al Kun, además de que es un jugador al que le queda mucho para dar y debido a su gran amistad con Messi sería un poderoso motivo para que el futbolista renueve contrato con el Barça que es lo que se quiere en el conjunto azulgrana, tratar de retener a Messi aunque según algunos medios deportivos Agüero ya rechazó la oferta del Barcelona prefiriendo tomarse el tiempo de evaluar la propuesta del PSG Número 2, Paris Saint Germain El Paris es el equipo con más posibilidades de fichar al argentino de parte y parte se nota un interés y estaría dispuesto a dar una buena propuesta al jugador para hacerse con sus servicios y de darse el caso de que la Juventus ficha a Messi si este decide buscar nuevos aires sería una muy buena oportunidad ya que ambos jugadores son amigos y se entenderán bien en el terreno del juego El Kun podría tener Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi de compañeros de equipo para la próxima temporada Número 3, Juventus La Juventus es otro de los clubes interesados en el jugador que ha optado por jugadores con experiencia y edad algo avanzada El Kun, en caso de que el equipo ya no cuente con Cristiano el argentino podría ser el delantero que ocupe su lugar o en el caso contrario sea un apoyo para el portugués en la ofensiva además de otros jugadores que ya tienen en la mira pero se dice que no es tan probable que se vaya a la Juventus por lo que le queda es esperar qué decisión tomará el jugador Además de estos equipos hay otro que está interesado y ese es el Chelsea que tratará de hacer hasta lo imposible para conseguir el fichaje del jugador que por ahora están teniendo un mal momento con los delanteros por su falta de gol y es algo que creen que podrían solucionar con el Kun en su plantilla Si te gustó este video no olvides darnos tu like también tu comentario que es muy importante para nosotros Tabla te informa y se despide Brandon Ambriz